Listo, a la de tres, ¿eh? Nosotros somos el quinto B y vamos a explorar A la de tres, una, dos, tres ¡POLINESIOS! Este video tiene la intención primero, pues, de armar la computadora de Mao, que es la computadora de Evangelion Eh, ni una presentación, ni nada, ya claro Mis amigos, se los presento, mis amigos Son todos mis amigos ¡Gracias! ¡Suscríbete al Japón! ¡Suscríbete al favor! ¡El Japón! ¡Gracias! ¡Vamos a cargarnos! Este video tiene la intención de armar la computadora de Evangelion A los que no sepan, les voy a decir más o menos cómo se arma una computadora Voy a explicar esos componentes ¿Qué es esta compu? ¿Qué sigue? ¿Qué es una computadora? ¿Qué componentes tenemos, amigo? Son los componentes de la colaboración de ROG por Evangelion En este caso, ROG Pero no es patrocinado No es patrocinado, aquí todo fue comprado por Mauricio Guerrero, es su computadora Nomás, DidiTec nos dio 10% de descuento en... Todo, bueno En esto, en Francia Ok, ROG usó componentes tope de gama para su colaboración con Evangelion Así que, pues, vamos a armarlo con cuidado Y les voy a enseñar más o menos paso a paso cómo es A ver, encuérdate Lo primero que se arma es la tarjeta madre Aquí se van a conectar todos los componentes ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Qué sexy! Mauricio, te doy el privilegio de quitarle... ¿Y cómo se quita? ¿Qué crees? Desde aquí, güey ¿Cómo se quita? Desde ahí, desde ahí Empezamos con las memorias RAM 64 GB DDR5 Ok, 64 GB es la capacidad, es mucha capacidad El DDR5 es el tipo de memoria que va aquí, Mauricio DDR5 es la más pro, ¿no? Sí, es la más pro y la más nueva y la más eficiente ¿De cuántos... de cuántos MHZ? Algo que pasa es que en la nueva generación de RAM ya no se dice Megahertz Se dice Mega Transfers Porque eso era lo correcto desde el inicio y estaba confundido Mega Transfers ¿Cuántos Mega Transfers tienes? 4,800 creo que ¡Shit! ¡Ah, lo más! 5,200 No, man Me dijiste mal, güey No le sabes a las... Y a alguien que no le sabe a las computadoras, ¿qué hace eso? ¿Qué te importes eso? La memoria RAM, ok Ah, ya, ya sé que... Ahora resulta que sí saben O sea, sabemos que es RAM, pero ¿qué diferencia tiene un DDR5 y un DDR4, 3, 2? Es más rápido Es más rápida, es más eficiente energéticamente y tiene nuevas tecnologías que ayudan en el rendimiento Ok Y no es necesaria 4, 3 No, con tener 2 es suficiente Con tener 2 ya se pone el Dual Channel, que es básicamente... Estas juntan su ancho de banda para que sea más rápido acceder a la RAM Y si pongo 4 de esas, no sirve de nada, ¿verdad? Es lo mismo Dual Channel, pero solamente sería el ancho de banda de 2 O sea, da igual Sí, da igual Me ponen 2 2 o 4, como tú quieres Oye, ¿por qué esa no es de Evangelion? Porque no salieron de Evangelion Y aparte es por decir, no es de otra marca Pero tienen lucecitas y la puedes poner una luz rosa y una luz verde No, para eso nada, no es mejor nada, la verdad Y haga click de ambos extremos Uno ¡Eletro! Dos ¿Quieres poner una memoria? A ver Mauricio Son como Legos Sí, son como Legos Pero antes agárralo y sóplalo así ¡No! Que entre, que entre derechita Así soy para culián también, güey Como que no entra derechita A ver, agárrame las manitas así A ver, mi amor Ayúdame a poner la RAM Con la escena de Ghosts Ok, Jean-Paul, ¿ahora qué toca? ¿Qué va después del RAM? Sigue el procesador Yo también tengo este Y 912900 O sea que soy casi tan bueno como ya Yo también tengo este Eres mejor porque tienes la de la RAM Yo tengo una 1070 Oye, ese es el más nuevo del mercado El más nuevo y el más potente Bueno, acaban de anunciar los tres ¿Los tres, ah? Ya, ya Oye, pero ese le gana al Threadripper No, está de la mano con el Ryzen 9 ¿Y la pasta térmica? Ya está puesta allá O si no, ahorita yo saco más Oye, pero ¿por qué comprasteis un Intel ZZZ y no un Ryzen? Es que la tarjeta madre es para Intel Es que no se junta con cosas económicas ¿Quién es Team Intel y quién tiene Ryzen de aquí? Yo tengo Intel, wey Intel, wey Pues yo lo anterior tenía Ryzen Yo tengo Intel también El que pague más No, como diría Weshiko Es mejor un Mank Es mejor un Mank Lo gracioso es que compró su procesador Y una semana después quedó obsoleto No, no, se queda bien Está bien chido Pero él me lo recomendó Yo no, es que sé que él me dijo qué comprar Pero como tres días después fue que anunciaron Ahora sí, yo no sabía No, no puede ver a futuro Yo no veo el futuro El Spartan sí me hubiera dicho ¿Qué es? El Spartan Mira, primero hay que liberar este segurito Y se saca Pongámoslo a prueba Tranquil, tranquil, tranquil Se romita el yampón encima Ay, perdón, estoy andando malo de la panza Pinchimora y poblano No hay que hacerle presión No hay que moverlo Si entro, mira Yo rectifico como subándolo poquito De que ok, ya no se mueve Ahí está Ahí está ¿Por qué se rompió? Y sale naturalmente esta tapita Sí, bien natural, eh Y ahí va la pasta térmica Ahí va la pasta térmica Que ya está aplicada En el disipador ROG Ryujin 2 Si es líquida ¿Cuál es la diferencia Con los que le ponen tubitos A su compu y esas mamadas? Es que esta es una líquida Aling one Todo en uno O sea, ahí está todo junto En esta esquina Radiador y los Radiador, bomba, bloque, tubos, líquidos Y en las otras ¿Y tú sabes hacer eso? ¿Eh? ¿Sabes hacer eso? Podría hacerlo, pero no lo he hecho ¿Así sabe o no? Es que luego es una pereza Estar moviendo todo Y rechando todo Es que es estar calentando los tubos Moldearlos A medida de lo que tú Sacas las medidas de tu caminete Aquí está toda la información de Mao Sus cuentas, sus tarjetas Su sistema operativo Sus fotos Todo ¿Ese es el Solistade? ¿Subasta lo ves? ¿Subasta lo ves? Obvio, obvio ¿Lo está viendo? Cambia, eso está viendo Deja el ponga el mío Ahora tienes que desatornillar esto Y ahí lo vas a meter, ¿verdad? Exacto Aquí lo voy a meter Bueno, me lo estoy pensando Si aquí va acá Por si Mao quiere cambiarlo Pues aquí tendría que sacar la gráfica Y desatornillar ¿Son iguales los puertos? Sí, son M.2 es un estándar de puerto Que conecta tanto por el bus SATA Como por el bus PSI Que es rapidísimo Porque es directo con el ProSy Pero pues que sabe mucho ¡Cállase la verga! ¡Cállase la verga! ¿Esto ya se llama Paul? Nada Este es un disipador pasivo ¿Ok? ¿Qué se refiere pasivo? Pues que no hay un ventilador activo Ahí dando vueltitas Es metálico Y mira, este tiene un segurito así ya aplicado Para que nada más lo pongas Y ya está Oye, güey ¿No pudiste comprarte uno más chido? ¡Wow! 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 ¡Vente, güefere! Te voy a presentar a la gente ¡Bien! 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 ¿Qué es esta mierda? ¿No es la güefere PC? Es broma, es broma Está muy bonito Seguramente está patrocinado Así que... ¡Ah! No, Mau compró todo Mau compró todo Ah, ese Mau ¿En qué canal estoy? En el de Jumpol Ahí Y ese hermano la compó de Mau Ah, ya entendí Ok, bueno ¿Qué onda todos? No, no sé nada de esto No sé de Jumpol Se tiene una vida Es un paz térmico Es como pasta térmica Pero pues en modo de goma Y ahora sí ¿Y ahora qué toca? ¿Ahora qué toca? La gráfica Ahora sigue meter esto al gabinete Pero la gráfica Pero la gráfica No, pero la gráfica va a lo último La gráfica va en el gabinete Podemos seguir con la clase Muchachos Ajá Adiós Adiós Esto es para quitar estática Tocar metal Así ¿Puedo intentarlo, güey? Sí, claro, miren No quiero estática Quitando estática ¿Pero cómo le hago así de que me arrodille? Oye, no, me voy a... Sí ¿Cómo estás, güey? Sí, me voy a... Sí, me voy a... Sí, me voy a... Sí, te está pelando, güey Le vale esto, güey Sí, está grabando No, es que ese es para grabar justamente al obiel Sí, ya la volví Sí, güey, te está pelando enfrente No, güey No, güey, es la otra, güey Ah ¿Quién es esta cartera toda? Mira, tu mujer Perdón, no necesito una Louis Vuitton para ser feliz A ver tu cartera No, es que me da pena Oh, what the... ¿Por qué está pegajosa, güey? No está pegajosa Se vi nadie No, no quiero Güey, ¿cómo lo vas a traper? ¿Qué triste está dentro, güey? Sí, está definitivamente pegajosa Este es el cuero original El Proto sí tendría los tornillos Sí, sí, sí Me jodan Me jodan Me jodan Pura gente del señor Proto Amigos, el día de hoy vamos a hacer un unboxing De un niño de Honduras Hoy vamos a formar la compu de Evangelion de Mauricio En cuanto encontremos los tornillos que nos faltan Y los tornillos a la vez Continuamos como si no hubiera pasado Listo, Mauricio Aquí vamos a meter tu tarjeta madre Mira que es un gabinete muy espacioso Para que estés esos numeritos ahí arriba Ahí es donde te marca Los FPS Los FPS No, pues errores y así códigos de no sé qué chingados No me preguntes, Mauricio No sé, güey No mames, güey No, no te quedas El Proto sí sabía Niño, niño, niño Yo bailo ¿Qué estás haciendo? Así como era Kim, así al shuffle Ya salieron los tornillos Me van a dar un carro y le puse placas de Oaxaca ¿Cómo bien? El Oaxaca El Oaxaca Sí, porque eran la mitad de barato Tampoco de Oaxaca Tampoco de Oaxaca y caras Ay, Amboy, qué rico armas computadoras, güey Mira, para secarse el sudor de las manos Miren cómo tengo la espalda, güey Y me duele, güey Se los hizo el tónico en la boca, güey Es los tubos que iban conectados cuando me estaban amamantando Pero eso es tan inteligente, güey Y aquí se carga Es la 5G, güey ¿Qué estás haciendo? Me quedo babiándola Ahora sí Refrigeración líquida Voy a por ti para el video acá para los invitados ¿No trajes una botanita? Sí, güey, qué pedo No vamos a coger los actores No, güey, no No, man Que los videos del pueblo son comida, güey Ventiladores Son para ventilar, güey Oye, está bien chido esto, ni yo lo tengo, eh Bien hecho, Mauricio La neta, bien hecho El pronto me lo recomiendo Voy a hacer un video de accesorios que necesitas para ser un armador profesional Ah, qué mamada Pues que la gente normal no arma tantas compus, güey ¿Cómo? ¿Ustedes no arman así que tres compus al mes, no? No ¿Por qué no? No, sin un compu Perfecto, mira Asus sí le piensa ¿Va por atrás? ¿Va por atrás? Estamos poniendo la refrigeración desde atrás Y marca todo perfectamente la refrigeración Y siempre hacen esto de marcar Para qué es cada cosa En este caso, un socket nuevo ¿Qué opinas de eso, Mau? No sabía que se podía poner desde atrás Porque en otras gabinetes no se puede abrir esta parte, ¿no? Entonces En todo se abre Pues qué pendejo estoy Tiene que salir derechita Uy Salí derechita La pasta térmica ya está preaplicada Aquí comencé a tomarme más en serio el ensamble Porque ya llevaba un buen rato haciéndome pendejo En este punto básicamente explico que lo recomendado para atornillar El bloque de la refrigeración de modo que quede firme y uniforme Es atornillar esquinas contrarias poco a poco Primero un poco de un lado Luego un poco del lado contrario Luego otro lado diferente Y así hasta que quede apretada No se preocupen, no lo rompí La cubierta del bloque es quitapone Sin tornillos ni cables Al quedar bien puesta Hace en contacto unas partes Creo que magnéticas Para que quede bien colocada Y también unas partes metálicas Que son las que le darán alimentación en la pantalla Listo, vamos a sacar la tarjeta gráfica RTX 3090 Miren ¿Qué les parece? ¡A la pérdida! ¡Está precioso! ¡Están malos animados! ¡Ella es Sofi! Aquí Mauricio está quitándole los plastiquitos a su gráfica Es un enorme placer Que solo el dueño tiene derecho a degustar Esta gráfica en particular Al ser un modelo especial Incluye un accesorio estético para la parte trasera Para el backplate Donde presume el logo de la marca Una vez lista Toca ensamblarla Es una gráfica grande y pesada El nombre 3090 en realidad es marketing En realidad esta gráfica Pertenece a la serie Titán De las gráficas de NVIDIA Por ello es que está recomendado Que el puerto PCI de la tarjeta madre Que es donde se conecta la gráfica Este reforzado ¿Más o menos cuánto tiempo tardaste en armar una compu? Entre 20 y 12 años ¿Qué anda? El pinche llampol hijo de su... Madre, me da una lana Oye Jean Paul ¿Y qué jugo me corre? Free Fire, Poe ¿En serio? Roblox ¿Roblox? ¿Le puedo poner shaders a mi Roblox? Sí, pero te va a ir un poquito trabada Un poquito Ok ¿Y Minecraft? Minecraft no Minecraft ya no loco Ah, no, entonces no Yo no quiero nada Mira, creo que este es un hub Para conectar todos los ventiladores de una Aquí van los ventiladores Eh, güey, ahí se ven mis ingresos Bien, bien Ya está Ya está agarrando forma Marius Como cuando tu computadora Que pues ya no prendió Pero Me hiciste el paro Que no va a decir nada Güey, gracias Sí ¿Espera qué? ¿Estás grabando? El gabinete también tiene todo tipo de accesorios Y facilidades Para poder conectar Al menos todo lo que incluyen Los componentes ROG EVA Edition Igual a tarjeta madre Que tiene los puertos suficientes Y hacen perfecta sinergia Para que sea un poco más práctico conectar todo Yo me compliqué de más Queriendo conectar todo de forma tradicional Como de costumbre Pero no fue lo mejor Por no poner atención Está mejor pensado que eso Por ejemplo Se puede desatornillar Y remover la tapa inferior Donde va la fuente de poder De haber sabido que se podía hacer así Hijo de su p*** Madre Ahora empieza la parte fea La fuente de poder Es una de las mejores fuentes que hay Tier 1 De 1000 watts Para que Mau no se quede corto Tan solo con la siguiente generación de hardware Pero lamento decir Que se transearon al Mauricio Ya que la fuente de poder Debía ser 100% nueva Él la compró así Pero la caja ya venía abierta Esto da muy poca confianza En un componente tan importante Por ejemplo Si alguien ya la había comprado Y la devolvió por alguna razón Existe la posibilidad De que esa razón Fuera un mal funcionamiento Antes de que digan Que estoy exagerando Fue exactamente eso Lo que nos pasó Me mamego No, no, no Está bien Mau ya había personalizado Su fuente de poder Para luego tener que devolverla Luego tenga que quitarle Las pinches tampas De vuelta Te imaginas Ey, ¿qué tal la compu? ¿Qué les pareció? No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá Bien pasado de mierda Bien, bien, verga Porque te vas a estar así No, mamá No, mamá Está muy bien Me faltó aquí un poquito De gestión de cables Solo con esos Pero es que neta Y aquí girar este Aquí No, mamá Y la compu No prendió al 100% Busqué y busqué Y no fue ningún cable mal conectado Mi hipótesis era Que se debía a la fuente De la cual ya sospechaba Para descartarla Me fui directo por ella Pues si era Entonces vimos Que la anterior computadora De Mau Tenía una buena fuente de poder De 850 watts Apenas lo suficiente Para la 3090 Así que tuvimos suerte Me di la tarea de quitarla Para ponérsela a la nueva PC Y eso solucionó todo Solo no teníamos lo necesario Para hacer una gestión de cables perfecta Pero la computadora Del licenciado Quedó funcionando Al puro pinche chingazo Pues bueno Fue la fuente de poder Mauricio Si pues no sirve Me parece el sonido De Bob Esponja Pero ya quedó la computadora Ya prende Y quedó muy bien Venimos vestidos de Evangelion Para celebrarlo ¿Quién es esa? Mi vieja Gestión de cables regular Pero lo que importa Es que prende Gracias por ver este video Perdón si estuvo algo raro Muchas gracias Jean Paul Me cobraste menos Que los de la plaza De la tecnología Nomás te tardaste el triple Ya Es que estuvo raro No, muchas gracias No, de nada De nada Para eso estamos Así que ya saben Si quieren armar su computadora conmigo Manden correo aquí Voy a poner una mamada Jampol quiere agradecer A todos los amigos Que aparecieron en el video Si bien fue cansado para todos A él le hizo muchísima ilusión Que todos quisieran aparecer en el video Y él estará eternamente agradecido Los 30 mil baros que le cobraron Valieron completamente la pena Fin